Hola amigos, ¿cómo están? De este lado Tino, y hoy vamos a hablar de los Katiutsa, este invento que realizaron los rusos, devastador para los alemanes. Lamentablemente los rusos no han aportado mucho a la salud, ciencia y cultura, pero han hecho armas de destrucción de lo lindo. Y junto con el Aqua 47, este fue uno de los inventos más brillantes de los rusos. ¿Qué era lo que hacía esto? Esto llegaban en camioncitos a la noche y en cuestión de 5 minutos hacían la descarga de que una artillería alemán podía hacer en media hora o una hora. Esto lo hacían en segundos. Entonces disparaban y después se retiraban y los alemanes no tenían forma de contestar al fuego. Era realmente terrible. Leíba algunos relatos de un comandante alemán que estaba en una estación de trenes y en una cuestión de segundos. No tuvieron ni tiempo de ir a las trincheras, nada, porque te caía todo encima y ya está. Y cuando llegaban a las trincheras ya el fuego había terminado. Bien, así que esto en Hearth of Iron debería traducirse con un arma con mucho breakthrough, mucho empuje y poca defensa. Vamos a ver si está bien representado. Bueno, acá tenemos una unidad de infantería clásica con la que empieza el juego, como la Unión Soviética. Y tenemos la unidad de artillería y fíjense el daño, bueno, 116 y defensa 241. Bueno, pueden ver ahí los números. Vamos a simplemente agregarle el Katsutsa, Infantería, acá Rocket. Y vamos a ver los cambios. Acá con los iconitos, bueno, tiene menos ataque blando. Y vamos a ver ataque levando, menos 6 puntos, o sea, bastante. Menos ataque duro, obviamente eran cuetes, no era solo una munición poderosa, sino muchas más chiquitas. Es más antipersonal. Pero el ataque duro al principio de la guerra es poco importante. Y breakthrough sí mejora, pero en principio muy poquito. 2.0 no es ni comparable con el Soft Attack que es 6, es mucho mejor 6 de Soft Attack, de ataque blando, que 2 de breakthrough. Pero esto vamos a verlo ahora con Infantería motorizada. Infantería motorizada, ¿dónde están los camioncitos? Acá están los camioncitos. No veo los camioncitos, así que vamos a ponerle directamente, vamos a grabar este acá. Y vamos a ponerle como si fuera Infantería motorizada, la artillería acá, y lo grabamos. Entonces, bueno, ahí tenemos los números. Y vamos a cambiarlo por el verdadero Katsutsa, que iba con los camioncitos. Y vamos a ver los números. En Soft Attack, de vuelta, menos 6. Y en el breakthrough, de vuelta, más 2. Bien, ¿qué pasa? Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir a la de tecnología y vamos a hacer todos los avances tecnológicos hasta llegar a las segundas versiones de Katsutsa. Tengo activado el autocoso, así que vamos a desarrollar todas las tecnologías. Y ¿qué pasa? Ahora sí van a notar una diferencia. Vamos de vuelta acá. Y tenemos la artillería con el camioncito. Y ahora vamos a cambiarla por el Katsutsa con los puetecitos. Y acá sí, fíjense, hay una mejora. ¿Por qué? Porque, bueno, los Katsutsa fueron mejorando sobre el final de la guerra. Al principio no estaban muy bien desarrollados. Pero acá sí ya nos da un ataque blando más importante. 13 puntos. Y en breakthrough, veamos cuánto nos da. 5 puntos. O sea, no es demasiado, pero bueno, como eran más caros hay que poner menos unidades. Entonces lo compensa de esta forma. Pero como ven, los rusos sobre el final de la guerra tenían una ventaja sobre los alemanes. No al inicio. Entonces, conclusión. La artillería común y corriente. Sobre todo, vamos a ver la defensa. La defensa se mantiene igual. Y solamente pierden un poquito de ataque blando. Entonces, realmente el Katsutsa es superior. Sobre todo en el ataque. En la defensa se podría decir que es prácticamente igual. Aunque como tiene un poquito más de ataque blando, yo me inclinaría por los cuetes definitivamente. Ya que la defensa queda igual. Así que sí, el lanzacuetes es superior en ataque y defensa al final de la guerra. Y al inicio de la guerra la artillería es bastante superior en defensa. Y en ataque también. Porque tiene un soft ataque más importante. Así que sí, para el 41 artillería. Y para el final de la 43 en adelante, Katsutsa. Simplemente eso. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. Chau, chau.